El alcalde de San Juan Fernando Zamora y el delegado de Educación Manuel Ramos han hecho entrega en la Casa de las Artes a los equipos directivos y ambas de la localidad del material de prevención de cara al inicio del curso escolar, que se desarrollará mañana. Estamos a menos de 24 horas de que comience el curso escolar en los centros de San Juan de Arnalfarachi. Desde el Ayuntamiento de San Juan hemos vuelto a hacer un esfuerzo económico y de trabajo para intentar garantizar al máximo posible que nuestros alumnos y alumnas comiencen este curso con las mayores garantías sanitarias ante esta pandemia. También como alcalde tengo que decir que me comentan tanto los directores como las AMPA que a día de hoy todavía no ha llegado ningún material por parte de la Junta de Andalucía. Como alcalde exijo a la Junta de Andalucía que de inmediato empiece a llegar ese material a los colegios para poder comenzar el curso con esas máximas garantías que he comenzado. Se han entregado un total de 3.500 mascarillas, 250 pantallas, 24 garrafas, 5 litros de gel hidroalcohólico, 24 garrafas de gel de manos, 150 dispensadores, 12 alfombras y 100 termómetros para la medición de temperatura. Contento porque nos vamos a llevar pues todo el material prácticamente que hemos solicitado y bueno aquí estamos todos los centros de San Juan recogiendo las mascarillas, las pamparas protectoras extra, los geles, en fin todo encantado, encantado, encantado porque bueno al final vamos a poder abrir con cierta garantía. Junto a estas medidas el Ayuntamiento también ha procedido a la señalización horizontal de cada centro y a la dotación de vallas para parcelar los diferentes centros escolares. Hombre para mí ha sido una grata sorpresa porque aunque en el Consejo de la Municipal se había anunciado que el Ayuntamiento haría todo lo posible por ayuda a los centros de secundaria, no me esperaba que nos dotasen con tanto material. De hecho desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Educación, sé que nos van a dotar de material pero no sabemos cuánto y dudo mucho que sea una dotación tan extensa como el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento. Se ha hecho entrega de este material a los centros públicos y también a los centros de secundarias y al colegio concertado Santa Teresa de Jesús. Pues nada, agradecido en el alma porque dada la circunstancia y la necesidad que conlleva la situación que estamos viviendo, cualquier material que se pueda aportar siempre viene bien de cara al colegio. Muchas gracias. Los directores y ambas de los centros han agradecido esta dotación que servirá para tener una vuelta al cole lo más segura posible y que atienda a las necesidades que plantearon al Ayuntamiento. Todo lo que tengamos, sobre todo en un cole con nuestro, que probablemente las familias más necesitadas de ayuda no traigan algunas cosas, pues el tener este material es muy valioso y se agradece. Sobre todo detenerlo antes de que empiecen las clases para que todo el centro esté preparado. Y luego las medidas de seguridad que tenemos que llevar a cabo y vamos poco a poco construyendo y paso a paso que esto va a ser un año estupendo para aprender, todo el mundo va a aprender muchísimo. La inversión que se ha llevado a cabo desde la corporación asciende a 35.000 euros. Inversión en prevención para nuestros alumnos, inversión para garantizar a nuestros alumnos, a nuestros padres y a nuestros docentes que el curso escolar se va a dar con las mayores garantías. Pero también con la exigencia como alcalde de que la Junta de Andalucía empiece a hacer también la inversión que estamos haciendo los ayuntamientos. Gracias por ver el video.